Nos espera la semana más dura. Habrá desgraciadamente muchos muertos, ha dicho el presidente. Trump ha insistido en que el país tiene que reabrir su economía cuanto antes y dice que quiere ver los estadios llenos de aficionados lo antes posible. Ahora que está clara la proximidad de la catástrofe, el país se prepara como antes, lo han hecho otros. Este hospital de campaña en Central Park lo ha montado la organización evangélica Caridad Samaritana, 68 camas con respiradores. Nueva Orleans ha transformado un centro de convenciones en un hospital con mil camas, aunque su capacidad puede hasta triplicarse en caso de necesidad. En Estados Unidos empiezan también a generalizarse las muestras de apoyo al personal sanitario. Esto es Nueva York. Y esto un hospital de Mississippi donde los familiares tocan el claxón y encienden las luces. En Miami está atracado el crucero Coral Princess con una docena de contagiados y dos fallecidos. Las autoridades tienen intención de evacuar a sus mil pasajeros. Y en Los Ángeles calles vacías y comercios con la actividad al mínimo, mientras se organizan puestos móviles de control de la enfermedad.